Mientras muchos famosos han defendido a capa y espada la honra de Daniela Castro, quien fue fichada hace unos días por haber sustraído ropa de una tienda departamental de San Antonio, Texas, Alicia Machado asegura que no metería las manos al fuego por ella. Y es que a propósito del tema, Alicia hizo público en sus redes sociales lo déspota que Daniela fue con ella cuando hicieron juntas una telenovela. No sé, mi amor, caras vemos, mañas no sabemos. A lo mejor es la nueva Winona Ryder mexicana. Maybe es la Winona Ryder de México. Que me da mucha pena, que me da mucha pena, que qué vergüenza. Yo soy incapaz, es más, me gustaría a veces tener un poco de malas mañas. Soy demasiado honrada, no soy capaz de robarme ni un alfiler, no soy capaz. Una sola vez en mi vida me robé algo que fue unos vestidos de la p*** en casa de una amiguita mía. Yo tenía como ocho años y mi mamá el otro día me hizo llevar los vestidos y pedirle disculpas a la señora. Yo, eso me traumatizó y nunca más en mi vida me he podido robar nada. Y es más, la Machado dejó claro que tan indiferente la es Daniela que siempre la confundió con Angélica Rivera. Toda la vida las he confundido, ¿puedes creerlo? Toda la vida las he confundido. Incluso cuando se han novelas siempre las confundía. Entonces, como confundo muchas actrices, confundo muchas actrices españolas también y a muchas actrices americanas también las confundo. De repente digo, ay, esta no es Susan Sarandon, oh my God, es, no sé, Julia Roswell. Las confundo, las confundo. Hay actores que se confunden y a pesar de que yo trabajé con Daniela Castro, las confundo. Por último y en temas no menos polémicos, Alicia aseguró no arrepentirse de haber amenazado a un cibernauta que la molestaba al sugerir que el padre de su hija Dinora era alguien que se dedicaba a negocios turbios. No, no, todavía estoy dispuesta. Si me chingan mucho les presento al papá, por supuesto. Gracias.